Las protestas pro-palestinas y contra la ofensiva israelí en Gaza que han recorrido facultades de Estados Unidos también se han extendido a prestigiosas universidades francesas. Los manifestantes de la Sorbona en París exigieron que la universidad dejara de financiar actividades relacionadas con Israel. Mientras tanto, la dirección del Instituto de Estudios Políticos Science & Spa ha anunciado que sus principales edificios permanecerán cerrados este viernes en respuesta a la ocupación de un edificio por decenas de estudiantes pro-palestinos. Gracias por ver el video.